Disfrutas la mejor salsa, volumen 1, al estilo único de FaceLive, tu Miniteca Esta vez quiero amarte con el tiempo a mi favor La razón no me he sentido llevando el timón Sin que haya ningún retraso, ni tremura en la ocasión A la vez tú y yo, procurando el gusto a tiempo vuelo sin error Al arde consciente y a contra el reloj Una acorde a sangre fría de perfecto amor A la vez tú y yo, no te mido simultáneos en la habitación Mi destello luminoso a tiempo en tu exposición Arribando el gusto a tiempo, llegando al amor A la vez tú y yo, procurando el gusto a tiempo vuelo sin error Mi destello luminoso a tiempo en tu exposición Arribando el gusto a tiempo a la vez tú y yo A la vez tú y yo, para amarnos Mezclando el más completo de Oriente D.J. Anthony Mery Hoy que estás bien lejos y no estás conmigo Pienso que es el destino que gira como el torbellino Música Yo que había pensado siempre estar unidos Has desbaratado con muchos bellos queridos Música Después de darte amor vino el castigo Después de ser amantes hoy eres mi enemiga Música Porque fuiste tan cruel, tan embustera Si yo te di mi beso, mi amor que fue sincero Música A pesar del tiempo que no tengo miedo Lucho conmigo con mi corazón Es una agonía Que puedas abrazar a otro y eso no ser yo A pesar del tiempo mientras no te olvido Amo el silencio de la soledad Hoy me siento triste Después de haberte amado tanto Jamás te puedo perdonar Música El amor tuyo Lo tuve como un pez entre mis manos Me acariciaba lento como acaricia un gato Fue aire no viciado en mi existir El amor tuyo Se daba como flor en primavera Sin exigirme nada Para que floreciera Fue aire perfumado para mi Te pusieron por alma Un potro selvaje Calopando orgullosa Calopando orgullosa Un alma inconquistable Te pusieron por cuerpo La piel de una manzana Para que me tentara Para que me tentaras Que yo me enamorara de ti Nunca fue un amor Nunca fue un amor tan mio Tan puro para mi Tu amor es aire no viciado En mi existir En mi existir Entra todo Entra todo El roce de tu piel borro el pasado Corazón es luz que me ilumina Tu piel es el vestido que me abriga No tienes que dudar Que todo el mundo entero Que todo el mundo entero Serás mía Tus almas juntas Hacen una vida No hay uno sin los dos Seremos por amor Contra todo Podrá imponerse siempre La confianza La fe que construimos La fe que construimos No levanta Más allá No queda Y alcanza Contra todo Contra todo Contigo en mi encuentro El único camino El roce de tu piel Me dio el motivo Seremos por amor Seremos por amor Por amor Contra todo Memes Lins Memes Lins Star Music Producciones Melena Descubre Cada borde de mi piel Como la primera vez Como la primera vez Que estuve entre tus brazos Despierta Esas ansias de mujer Que no puedo contener Cuando estás cerca Cuando estás cerca de mi Eres maricosa Y siempre se posa En mis desvelos Despliega tus alas Hacia mi lecho Yo surco Yo surco el vuelo Descúbreme Por dentro Y por fuera Sedúceme Y infiltrate Mis penas Descúbreme Que tengo sed Y amarte Recorre a mi Mi cuerpo Hasta naciarte Descúbreme 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 Facelive Tu minideca Si no me quieres más Descúbreme 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 Jamás Apártate Pero no seas así Conmigo Estoy tratando De olvidarte Poco a poco Y si apareces No consigo Por favor No llaves No llaves Tu puerta la cerré Con llaves Con llaves Con llaves No juegues al ladrón Te pido Porque mi amor Porque mi amor Es para ella solamente Y jamás Solo mi vida Yo no quiero Yo no quiero Yo no quiero Precisar de ese cariño Que me niegas Por tu amor En el amor Andarás ciega Si me olvidar Si me olvidas Yo te tengo que olvidar Yo no quiero Yo no quiero Por tu culpa convertirme en un fantoche Y que el fantasma de tu cuerpo entre en mis noches Comparándose Comparándose con todos los demás Descártame Carlos Turmero Carlos Turmero Carlos Turmero Dueño absoluto de toda esta maquinaria Faceline Tu Miniteca El caso Es que valió La pena Por lo bueno Y por lo malo Corazón Fui feliz Pero ya sabes El amor Es como es Amor Acuérdate De mi Sin mirar Si tienes Que explicar Que fue de mi Di que yo No era tu tipo Ni brillante Ni bueno Ni digno de ti Échame la culpa A mi De abandonar Nuestro camino Nuestro camino Échame la culpa A mi Si es que acaso No era bueno El amor Que yo te di Échame la culpa A mi Por no tomar Lo que no es Lo que no es Mío Échame la culpa A mi Por haberte dado tanto Por hacerme a tu modo Por decirte siempre Para todo Que si Acuérdate De mi Si quieres Cuando tengas Un minuto De perder Tú late Si eso te gusta Eso es parte Del amor También Y un día De verdad Si dudas Que si no juntas Te limpio Corazón Tú por mi No te preocupes Ni te inquietes Ni sufras Por cosas así Échame la culpa A mi De abandonar Nuestro camino No Échame la culpa A mi Si es que acaso No era bueno El amor Que yo te di Échame la culpa A mi Por no tomar Lo que no es mío Échame la culpa A mi Por haberte dado tanto Por hacerme a tu modo Por decirte siempre A todo Que si Échame la culpa A mi Face Line Hoy A pocas horas De tu adiós El suave eco De tu voz Me quita la calma Me duele Me llena de rabia Me tiene en la cama No No Soy la sombra Del que fui Aquel que andaba Por allí Con una sonrisa Retando a la vida En tu nombre Aquel super hombre No No quiero ser tu amigo Yo Tampoco tu enemigo Yo Quiero volver a ser El que noche tras noche descubra en tu piel La manera mas tierna de hacerte mujer El hombre de tu vida 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 Tu única salida A la felicidad El hombre de tu vida El hombre de tu vida El hombre de tu vida Quien calma tu dolor El hombre de tu vida El que limpia la herida Quien calma tu dolor En Salsa somos Estilo Hoy no tengo ganas de salir Solo quiero pensar en ti Buscar una forma sencilla de hacer que tú entiendas Tú eres mi dueña, no No quiero ser tu amigo No Tampoco tu enemigo Yo Tan solo quiero ser El que noche tras noche descubra en tu piel La manera más tierna de hacerte mujer El hombre de tu vida Tu única verdad El hombre de tu vida Tu única salida A la felicidad El hombre de tu vida Que calma tu dolor El hombre de tu vida El que limpia la herida Que hay en tu corazón DJ Anthony Mez Mezclando Como si mañana se acabara el mundo Jure que no iba a verte nunca más Hoy me propongo olvidarte y no hay marcha atrás Heriste mi sentimiento con tu falso corazón Te di mi cariño y mi ser Te di mi cariño y mi ser Y me pagas con traición Dure que no iba a hablar Dure que no iba a hablarte nunca más Pero dime como hago para olvidarte de una vez Si no hay distancia ni olvido que me aparten de tu piel Aún te amo Y no puedo olvidar tus caricias Aún te amo Aunque gure no hablarte ni verte Aún te amo Ven y hablemos un momento Y saldremos nuestro amor Aún te amo Y sueño contigo Aún te amo Y no dejemos que muere el amor Aún te amo Aún te amo FaceLine Tu Miniteca Mira a ver si ella vuelve conmigo Por favor estoy arrepentido Háblale y dile cosas que jamás Nunca le supe decir Porque no supe entenderla Me alejé sin comprenderla Y la perdí Háblale Todas esas noches sin estar conmigo Háblale Que ahora sin su amor estoy perdido Quiero volver Y dile por favor que me perdone Háblale 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 Me siento tan culpable Por hacer sufrir a esa mujer Ahora tengo lo que me merezco Este dolor Si te pregunta Dile que será por siempre Mi amor Háblale 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 Y tus ojos me quemaban, porque había tanta pasión Me dijiste sin palabras, necesito de tu amor Mía, solo mía, aunque sea por unas horas Cada día, tú eres mía Tu amor es fuego y es prohibido, pero yo que puedo hacer Si alguien te puso en mi camino, y salir no puedo de él Tu amor es fuego y es prohibido, pero que vamos a hacer Que no sepa tu marido, ni se entere mi mujer Controlando, la mejor música DJ Anthony El paz completo de Oriente Te necesito para hablar, verte de cualquier manera Para reír y conversar, caminar de cara al viento Necesito respirar, de ese aire que te rodea En mi piel quiero tener el mismo sol que te broncea Necesito acariciarte, y otra vez poder sentir La alegría de existir Ya no quiero más vivir, un sentimiento sin sentido Necesito descubrir, la emoción de estar contigo Ver el sol amanecer, y ver la vida florecer Como un día domingo Ten en cuenta que aún no hay tiempo Todo queda por cuenta de la emoción Ten en cuenta que aún no hay tiempo Y dejar hablar la voz del corazón No, nunca nadie me argumenta Nadie tiene una respuesta Ni siquiera una explicación No, porque todo tan callado Es que acaso te has marchado Todos huyen de esta situación Tengo que buscar La razón de tu silencio Tengo que luchar Y afrontar este momento Ya no puedo más O te encuentro O estalló Como un volcán Mierde mi sangre por adentro Estoy quemando en un infierno Dime que ya se cansa De aguantar Como un volcán Voy a romper esta rutina La que me ahoga día tras día Ahora verán de cuánto soy capaz Como un volcán Voy a acabar con lo que sea Escupiré lo que me quema O te tengo O estalló Como un volcán Esta mañana estás aquí Llevas puesto mi pijama Y tengo que decirte que Estás tan guapa Y que me gustas más que ayer Cuando te vi Con mis amigos en no sé qué va Después jugar a conquistarte De marcha por Madrid Hasta que se hizo el día No te despiertes todavía Estás muy bien así Te has levantado Y nos echamos unas risas Seguro que ahora tienes hambre Seguro que quieres desayunar Sin prisas un café Lo acabo de hacer Aún está caliente La noche está ahí al frente Y no te vayas Que tenemos todavía Por delante todo el día Sé tú pero yo No cambiaría Este día de amor por nada Los besos no nos caben ya Debajo de la nada Es nuestro cuento de hadas Y tú eres la princesa De la boca de fresa Que quema cuando besa Y cuando está callada Ay niña mía Tenemos todo el día Y tú eres la princesa De la boca de fresa De la boca de fresa Que quema cuando besa Y cuando está callada No, no Face Live ¿Qué voy a hacer yo sin ti Si no vivo contigo? ¿Qué voy a hacer yo sin ti? Me moriré de asfío Sé que no soportaré Todo ese vacío Si me abandonas Seré como niño perdido Me acostumbre tanto a ti Al ver solo en tus ojos Y ahora no puedo entender Que me dejes por otro Por otro Me estoy muriendo por dentro Me estoy muriendo por dentro Y es de pensar que estoy solo Tan lejos de ti Tan lejos de ti Me estoy muriendo por dentro Me estoy muriendo por dentro Me tengo miedo al silencio Y al no estar junto a ti Face Live Hoy Que estás cerca de mí Lo tengo que decir No sé a ti No sé a qué después Un día tú me faltes Y nunca te haya dicho Y nunca te haya dicho Quiero que pase otra vez Quiero que pase otra vez Y hoy quiero decirte Por siempre Por siempre Por siempre vas a estar Por siempre junto a mí Por siempre junto a mí Y cuando ya no estés Por siempre Vivirás Vivirás en fin Por siempre Ando buscando un amor Fuera de lo común De esos que no piensan en el final Que quiera entregarse Que quiera entregarse sin miedo Algún día llorar Y goce sin frenos El arte de amar Un amor que mire al cielo Amor distinto a tu amor Un amor que crezca Siempre buscando la luz Un amor sin promesas vanas Que esté dispuesto a todo Porque en el amor Soy fuera de lo común Un amor de luna llena Un surtidor de vida Un amor apasionado De norte a sur Un amor Un amor más allá de todo Que vaya con mi modo Porque en el amor Soy fuera de lo común Me has quitado el pensamiento Me robaste el alma entera Te has metido pan Adentro de mi corazón En tus brazos como un niño En lo dulce de tu intimidad En tu cuerpo y en tu mente Quiero estar Solo contigo amor Solo contigo sí Solo contigo Solo contigo Solo contigo amor Solo contigo sí Solo contigo Espero paciente hasta el final Te busco y no te puedo encontrar Regresa esta tiene solución Yo puedo cambiar amor Regresa ya No sufrirás No llorarás Te amo y cada instante Es un pedazo de ti Quiero tu sonrisa junto a mí Tus ojos de niña tan feliz Todo te recuerda Yo no sé Porque eres tan bella amor Un manantial Tan especial Tan especial Tan especial Tan tonto yo Te amo Y no pretendas Que me olvide de ti Solo contigo amor Solo contigo sí Solo contigo Solo contigo Solo contigo Amor Solo contigo sí Solo contigo Contigo mami Con contigo Talento Calento La fin Brothers Contigo quiero estar Solo contigo amor Solo contigo amor No duermo, no, aún estoy enamorado Contigo quiero estar, solo contigo amor Te necesito, sin ti no tengo calma, no, no tengo calma Te necesito, sin ti no tengo calma Solo contigo quiero estar, solo contigo Beso a beso Solo contigo quiero estar, solo contigo Palmo a palmo Solo contigo quiero estar, solo contigo Cuerpo a cuerpo Solo contigo quiero estar, solo contigo Contigo nena Y tu recuerdo me sigue, hasta el fin Y tu recuerdo me sigue, hasta el fin Gracias por ver el video.